Fue a mediados del 2020 cuando Cuba mostraba control sobre la epidemia. Cada cual con su vida cotidiana llegó hasta prescindir del uso de la mascarilla y como todo buen cubano, el peligro se cocinaba en una olla que tomaba cada vez más presión. Una crisis marcada por el cierre de fronteras y la disminución total del tráfico de turistas dejó al país sin el balón de oxígeno para su economía. Su impacto en las tarimas de los mercados unido a la sequía que obligó a disminuir la preparación de tierras para garantizar la alimentación en los próximos meses es hoy la evidencia de que los productos que comercializan son insuficientes en correspondencia con el pedido actual de la nación. La creciente demanda de alimentos, el número cada vez mayor de contagiados y la ausencia en determinado momento de recursos para enfrentar la oleada se hace muy complejo en medio de un panorama que se torna bien difícil. Tales circunstancias obligan a las autoridades de salud a modificar el protocolo de atención a los pacientes enfermos. Una mirada a las estadísticas que muestra cada mañana el Ministerio de Salud pone al descubierto ese número cada vez mayor de personas que requieren de uno u otro tratamiento o en el menor de los casos, el seguimiento por un personal de salud. Señores, sencillamente se hace difícil sostenerlo a pesar de los intentos por llegar a cada cual justo en el espacio que merece. Les he mostrado una realidad cruda de lo que vive hoy nuestra isla. Modificar esa realidad está en nuestras manos, pues sí se puede modificar esa alta contagiosidad que existe en las comunidades y no lo digo yo, es reiterativo por las autoridades políticas y gubernamentales del país. Cumplamos con lo que indican, respetemos el aislamiento, usemos el nasobuco, lavemos una y otra vez las manos y sigamos y sigamos sin llegar al cansancio. La clave está ahí, no cansarse, seguir, luchar, porque la voluntad de no pocos es vencer, es salir adelante y hay evidencias de que la hice la forjado amigos, de que en el mundo existen personas solidarias que van a ayudar y de hecho lo están haciendo. Pongamos entonces nuestro granito de arena y cuando todo haya pasado, tengamos la certeza plena de que mi aporte valió, lo que hice por los míos valió la pena. Guillermo Martínez López, Noticur.